Hola, mi nombre es Gabriel Barrandelli de Gaba Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. En este video te voy a explicar básicamente cómo funciona el Wi-Fi, las cosas que tenés que tener en cuenta al armar una conexión y sobre todo si tenés varios aparatos y los problemas que podés llegar a encontrar. Por ejemplo, acá te muestro un router normal que podría ser un Linksys, The Link o la marca que vos quieras. La mayoría tienen 100, 150 o 200 miliwatt. Esa es la potencia que tiene de transmisión del Wi-Fi. Después tenés las versiones más profesionales que tienen 1000 miliwatt de potencia, obviamente va a tener un mayor alcance. Y después tenés lo que es las notebooks, que también tienen 100 miliwatt, 200, 300. Y después tenés los adaptadores USB, que pueden tener también 100 miliwatt o hasta 1000 miliwatt de potencia. Obviamente cuanto más potencia tiene, más alcance vas a tener. Por ejemplo, si vos tenés un router a X distancia, por ejemplo unos 50 metros de la notebook y tenés poca señal. Si vos pones un router que tenga más potencia, como es en este caso, que tenga 1000 miliwatt, pero la notebook sigue teniendo 100 miliwatt. Obviamente la notebook va a detectar la señal del router, pero el router no va a tener señal de la notebook. Porque obviamente para que ambos se puedan comunicar necesitan casi el mismo nivel de potencia o por lo menos que uno se escuche al otro. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si vos estás en una esquina, por ejemplo, imaginate que esto es una cuadra completa y vos vivís acá en esta esquina y tenés tu vecino que está en la otra esquina. Y vos tenés un megáfono y la otra persona no tiene ningún megáfono. Esta persona de acá va a escuchar a esta persona de acá porque tiene el megáfono. Pero cuando esta persona le responda con voz normal, obviamente no la va a poder escuchar. Entonces, para que se logre la comunicación de manera perfecta, sería que ambas personas tengan un megáfono. Con las computadoras pasa exactamente lo mismo. Lo ideal es que ambos equipos, tanto el router como la notebook o el dispositivo que sea, tengan la misma potencia. Para que se puedan comunicar sin ningún tipo de inconveniente. En caso de que uno sea más débil que el otro, obviamente van a tener que estar más cerca para que se puedan escuchar y puedan hablar sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, hablar en un sentido figurativo, obviamente, para que se puedan comunicar. Después, otra cosa que tenés que tener en cuenta es el tipo de frecuencias. Obviamente que si vos estás en un lugar que tiene muchas paredes, 2,4 GHz es lo ideal. Porque 2,4 GHz puede rebotar o incluso penetrar las puertas o ventanas. La señal puede pasar por esos lugares y no va a tener mucho inconveniente. En cambio, cuando la frecuencia es más alta, como en el caso de 5,8 GHz, que hoy está por ahí muy de moda en teléfonos inalámbricos o en algunos routers modernos, tiene menos posibilidad de atravesar objetos. Obviamente vas a tener un poco de menor interferencia, porque hoy en día está todo plagado con 2,4 GHz, pero no puede atravesar cosas. Entonces, lo ideal es, si vos tenés algún tipo de interferencia, por ejemplo, en 2,4 tenés del canal 1 al 14. Si vos tenés el router que está transmitiendo en el canal 1 y tus vecinos también están transmitiendo en el canal 1, tendrías que cambiarlo a otro tipo de canal para que no interfiera con el vecino. Después, otra cosa que tenés que tener en cuenta es la encriptación. Tenés la encriptación más débil de todas, que es web, WPA y WPA2. Y a medida que sale el tiempo, van saliendo diferentes tipos de encriptación. Pero esto es lo más básico. Esto te sirve, obviamente, para que la gente no pueda utilizar tu conexión a internet o se pueda meter en tu red. La más segura de todas es WPA2. Pero, si alguien tiene mucho tiempo, con el sistema Backtrack u otros sistemas que andan dando vuelta por ahí, te pueden descifrar la clave sin ningún tipo de inconveniente. Lo único que tienen que tener es mucho tiempo, obviamente, porque es tipo por fuerza bruta. En cambio, lo que es WEP, web, esta no tienen que probar la clave. Con esta te pueden empezar a estudiar los paquetes y esto en un par de horas te pueden descifrar la clave, no importa lo compleja que sea. Y este sistema es algo intermedio entre los dos, pero es débil. Lidial sería esto. Obviamente que si estás en un negocio o empresa, no te recomiendo que uses Wi-Fi directamente. Todo tiene que ser cableado, es máxima seguridad y no vas a tener problema nunca con la interferencia ni nada por el estilo. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es las ganancias de las antenas. Obviamente, lo que son las antenas adaptadores USB, tienen antenas externas, algunas, sí, otras no. Pero las que lo tienen, tienen diferentes tipos de ganancias las antenas. Obviamente, cuando la antena tiene más ganancia, mejor recepción y transmisión de datos vas a obtener. Acordate que las notebooks, la antena, muchas veces es un cablecito que pasa dentro de la pantalla y eso es todo. Y peor si es un celular. Obviamente, los celulares tienen mucho menos ganancia y menos potencia de lo que sería el Wi-Fi. Después tenés la sensibilidad de las antenas, que es la sensibilidad de los equipos Wi-Fi, de la electrónica. Obviamente, cuando tenés equipos que son más sensibles, con mejores antenas, van a poder captar más y van a tener más señales que equipos que sean menos sensibles. Después tenés diferentes normas. Tenés la norma A, B, G y N. La A normalmente es para 5,8. La B, G y N son para 2,4. La diferencia que tienen estas normas, básicamente, es la velocidad en que vos podés transmitir entre los equipos. Obviamente, cuando la norma más moderna es, a más velocidad podés ir. Por ejemplo, la norma B, podías ir de 1 mega a 11 megas máximo. Esta, hasta 54 megas, la norma G. Y la N, hasta 150 megas. Y en algunos fabricantes, por ahí, que usan algún tipo de compresión de datos, pueden llegar hasta 300 megas. Después tenés los obstáculos, que es algo que te había mencionado anteriormente. Tenés paredes, tenés alfombras, tenés ventanas, cortinas, etc. Todos los objetos que puedas tener en una casa, o en la oficina, o donde sea, todo eso absorbe energía. Obviamente, las paredes bloquean esa energía y no permiten que vaya a otras habitaciones. Entonces, muchas veces, lo que es Wi-Fi, para que funcione, tiene que haber aberturas. Para que funcione de manera ideal, ¿no? Entonces, en una casa o en una oficina, se va a propagar bastante por lo que son las ventanas, puertas, etc. Las cortinas, obviamente, absorben menos la señal y los vidrios, mucho menos. Básicamente, con esto tenés un pantallazo de lo que sería el Wi-Fi y cómo funciona. Y si tenés alguna duda, acordate de hacerlo en los comentarios abajo. Una forma de decir gracias es haciendo clic en el botón Me Gusta. Si tenés dudas o consultas, podés entrar en la página web www.cliqueaprende.com.ar en la sección del foro. Y también, en la misma página web, podrás ver todos nuestros videos por categorías. Si querés contratarnos, podés entrar en la página web www.gabac.com.ar y ahí podrás ver todos los servicios que ofrecemos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.